No es Nueva York, ni una ciudad norteamericana, es Barranca Bermeja. En un estacionamiento de la ciudad se llevó a cabo un espacio denominado Autocine. Se trata de una actividad dedicada a pasar en familia o en pareja dentro de un automóvil bajo la luna, observando una excelente película. En hacer el Festival Internacional de Cine por primera vez en la ciudad, pero también en la cuarta edición poder traer la oportunidad a los espectadores de disfrutar de una película en auto como surgió en los años 60-70. Vimos la inscripción de 70 autos, pero eran solo 50 y el lugar realmente muy apropiado para hacer Autocine. Los amantes de este arte se sintieron alegres porque era la primera vez que se realizaba un evento como estos en el puerto petrolero. Espectacular, un plan diferente para venir a disfrutar en familia. Acá estamos todos en familia, disfrutando de la película. Una experiencia nueva, algo único. Fue porque es la primera vez que vivo esa experiencia. Me gusta mucho. Muy bueno, muy buena la iniciativa. Está muy chévere. Algo innovador, algo nuevo. La comunidad con crispetas y gaseosas disfrutaron una noche agradable, teletransportándose a las grandes ciudades del mundo.